En realidad sabemos que eran más las que querían venir, pero nosotros tuvimos que limitar el número de mujeres a participar por departamento por un tema de logística y de también poderlas atender de acuerdo a las circunstancias. Sabemos que hay muchas que se quedaron con las ganas, nos están haciendo llegar los mensajes y enviaron mujeres rurales en su representación de diferentes grupos de todo el territorio nacional. Y en algunos casos vamos a estar nosotros participando en los próximos días de encuentros que se están haciendo a nivel regional y departamental. Así que de una u otra forma vamos a estar llegando a más de 1.200, 1.300 mujeres con este tipo de actividades. Hoy en Piriápolis, ¿qué se va a hacer? ¿Qué talleres se van a analizar, dialogar? Bueno, hoy se está realizando un encuentro nacional de mujeres rurales en el marco del Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los institutos, la institucionalidad agropecuaria. En la mañana se van a realizar diferentes talleres con la participación de todas ellas, vinculadas al Plan de Género y también vinculadas al programa de la agricultura familiar, donde sin duda las mujeres son y deben de ser protagonistas. A primeras horas de la tarde se va a realizar una recorrida por la zona. Hay muchas mujeres que no conocen esta localidad y están encantadas, la verdad, de poder hacerlo. Y a partir de las 15 horas se va a estar haciendo un cierre con la presencia de autoridades nacionales. En este caso, el Secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y la Directora de Inmujeres, Mónica Botero. El plan tiene 83 puntos. De los 83, ¿cuáles son los que más destacaría? Y en cuanto al Plan de Acción, ¿en qué promedio se está? Sí, más que destacar es mencionar, porque en realidad el plan está hecho de tal forma que no es que una medida sea más importante que la otra, sino que están realizadas, pensadas, encadenadas de tal forma que, por eso es un plan, ¿no? Una es necesaria para que la otra sea eficiente. Pero pasan fundamentalmente por tema de la capacitación, del acceso a la información, el acceso al crédito, el acceso a tierras, tendientes todas sí a lograr la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Esto porque, bueno, fundamentalmente el Ministerio de Ganadería podemos contribuir desde ahí. Como tú decías, para mencionar algunas, bueno, la existencia de un fondo de garantía para mujeres rurales y vinculadas al agro, realizado en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y con ANDE, todo un programa que se está llevando adelante en estos momentos de inclusión digital, de capacitación en digitalización a mujeres rurales, apuntando a llegar al entorno de las 3.000 mujeres en una primera etapa, llegando a 1.750 mujeres, realizado a través de desarrollo rural y la entrega de dispositivos. Un plan muy importante dirigido a mujeres rurales de la granja, a proyectos productivos con una inversión en el entorno de los 40 millones de pesos por parte de la Dirección Nacional de la Granja. También un grupo de mujeres de todo el territorio nacional, llamado Vigías, capacitándose en cambio climático, en cómo aportar para mitigar las consecuencias del cambio climático, apoyos financieros a grupos de mujeres transformadoras en el marco de la campaña transformadora, con el objetivo, bueno, de mostrar esa capacidad transformadora de las mujeres con su trabajo en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo que tiene que ver con la educación. Y te puedo seguir enunciando muchas más. Se vienen algunas novedades en las próximas semanas con respecto a la intervención ya directamente en la ejecución del plan, el interés de colaborar de empresas privadas, en programas muy importantes que ya hemos realizado nosotros pilotos en ese sentido, que tiene que ver con dar mayor libertad a las mujeres en lo que es la circulación. Así que, bueno, si Dios quiere, vamos a estar haciendo esos anuncios a fines de este mes. ¿Algún adelanto con respecto a esos anuncios? Bueno, nosotros somos muy precavidos siempre en hacerlos, porque queremos que estén todos los detalles, sobre todo formales. Pero bueno, vamos a tener colaboración para poder continuar el programa de Maneja tu vida, donde se le entregaba a las mujeres rurales la libreta de conducir con todo lo que eso implica en el medio rural. Por eso te hablaba yo de brindar mayor libertad. Esa posibilidad de poder desarrollar los emprendimientos a través de lo que es la libreta de tránsito, de poder manejar los vehículos de carga que las mujeres tienen a disposición para los productos o incluso sus vehículos o los vehículos que tengan en la familia. Y esto es importante desde la libertad y también desde la seguridad. poder trasladarse de un lugar al otro, poder hacerlo también en aquellas situaciones de urgencia, ¿no? Que no es lo que uno desea, pero es bueno siempre estar preparado. También poder trasladar a los niños, poder participar más de eventos en lo que tiene que ver con la dispersión, en los intercambios sociales, que también son fundamentales a la hora de la convivencia y sobre todo de generar este tema de la ruralidad para lo que tanto aportan las mujeres rurales. Maldonado, la última, ¿está algún programa específico sobre el bienestar animal que estén trabajando las mujeres rurales? Sí, no hay programas específicos, sí están empezando a abordar ese tema. Nosotros con el grupo de vigías de mujeres rurales hemos introducido también la temática de bienestar animal y con todo lo que eso implica, sobre todo trabajando mucho en el concepto de tenencia responsable de los animales y no solamente animales de compañía, sino de animales en general. Y después todo lo que se puede trabajar desde ese lado, desde hablar en la responsabilidad en la tenencia, en la responsabilidad individual, en la responsabilidad social y también en el trato hacia el animal. Bien sabemos que aquellos países que han abordado esta temática y que están más avanzados, a partir de eso pueden abordar otros temas como el de la convivencia, como el de la violencia y demás, sobre todo desde temprana edad.